Oh, no te preocupes, ya tengo... No me digas, no me humilles, güey. Sí, pobrecito ya, mucha humillación por hoy. Hay tres, cuatro... Hay un vato, en... Ease. No me voy a dar, no me voy a dar. Oh, shit, dog! No, se fue re-farmeado, amigo. Te tiran abajo. O eso también, pero ahí... Ahí van, ahí van. No, no, hochean. Mira, mira el sniper pesado. Mira el sniper pesado que hay. Ven y lelo, baja. Ah! No, se mató! Construí, te juro! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha. Ja, Es por eso no . No, no, no. Crop, liiii... Rep motivation. Bate, debunk. No, 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 no. Bate, te podes medium patear? ¡No hay mazos! ¡No hay mazos! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay mazos! ¡No hay mazos, pero hay cuatro kills! ¡F-f-f-f! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay mazos! No, 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 no. No, 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 no.. No, 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 no. Fire away en el canón No I think he's dead Where is it, friends? There's no loot No, he's in the locker o ¿Puedo hacer un Challenger porque tiene un montón de xp? No No, ok No, no, no No, 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 no No, no, no y no No, no, no No, no No, no 42 42 42 Uh, los No, no. No, no. Esto es muy serio. No tengo una sorpresa. M4 no se ha cambiado. Es que es muy lindo. ¡Estamos cimando! ¡Bien lo que el ako me meto! ¿Qué es eso? Fue muy bien. Fue muy bien. ¿Qué es eso? ¿No le dices? ¿Questas? No, no. A mi no se quedó A mi no se quedó ¡Parte, A! ¡No, no! ¡Vas, no! No, no, no. Yo no sé si se me da cuenta, pero se se está en 3 esquadras en la vida. ¿Qué pasa? Apesar de 2 segundos, por qué paso. Así es como se me ha hecho hasta que la escurrida se le enganó. Ese es lo que digo, me siento un hit de un hit. ¡No me has ido, no me has ido, no me has ido! Y, ¡no me has ido! No, no me has ido, no me has ido. ¡Mierda! ¡Una me ha shotgunnado en la cabeza! Ah, y ¿estás vivo? Sí, porque le saco, y yo soy con el chave. ¡Johnny, estoy muerto! ¡Johnny, estoy muerto! ¡No, no, no! ¡No, Rann, te he quedado, te he quedado fuera de la mapa! meu cariño yo en ¿siste esteぐ leirá? 56 Debscot bomben ¿Qué? Es esto es un beholden Los sonidos ubicanos de fuego ¿Habéis visto? ¡Habéis visto! ¡Habéis visto! ¡Habéis visto! ¡Habéis visto! ¿Verdad? ¡Habéis visto! Lazy Lagoon and Sunny Steps Are the new POIs ¡Habéis visto! ¡Habéis visto! ¡Habéis visto! I стр by the whole thing, no, I don't care. I bought the bundles, now we're buying the thing. Battle Pass s'upgraded, you bet. Give me that, yup. Close all, 41 items, give me that purchase here. Hei, og velkommen til Leos lekeland. Vi har alt av spennende leker, for store og små. Ja, hele familien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me fanno notar ¡Gracias!